¡Felicidades! ¡Felicidades! Amor, amor, que tu amor es mío, porque sé adorar y así, Dios, es el amor mío, y de tu perdón, tu perdón. Amor, amor, que tu amor y así, Dios, es el amor mío, porque sé adorar y así, Dios, es el amor mío, y de tu perdón, tu perdón. con buena honra, con buena amor, con buena ansiedad, con buena ansiedad, con buen corazón. Si tú sabes que me quiero, con buen corazón, con buen corazón. Si tú sabes que me adoro, con buena ansiedad, con buena ansiedad, con buen corazón. Que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía, y con buen corazón. Que es todo lo que hacía, y con buen corazón. ¡Ereo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!